Otra cámara que no podemos pasar desapercibida es esta de acá de la marca Whisting, que está imperdible. ¿Por qué? Porque tienes la opción a poder descargarte una aplicación, poder monitorear tu domicilio tranquilamente de tu teléfono Smart. Te va a llegar una notificación cada vez que detecta algún movimiento en tu domicilio, o sea en tu habitación, en la sala donde la tenés conectada, tranquilamente te va a dar. Ojo, te doy un detalle súper rápido, aquí tenés la opción a tener conectado también cable de red, si en caso no querés tener interferencias con lo que es el Wi-Fi, sino directamente también. Característica súper rápida de él, que te da la luz nocturna, vas a tener la opción a que no tengas ningún problema de que esté todo oscuro, vas a poder igual ver súper claro, tenés HD. Y para las mamás que siempre se preocupan sobre, ay qué pasó con el bebé, no lo estoy escuchando, pues te da la opción también a que puedas tener en la habitación del bebé, vas a poder escuchar si llora o no llora, o si algún rato se estuvo moviendo porque te va a detectar el movimiento y te va a llegar directamente una notificación a tu celular. Aquí tenés el manual, vas a poder ver todas las opciones que te da, incluso lo bonito de esto que tiene hasta las luces, te lo voy a mostrar en este momento porque alumbra de diferentes colores y tenés la opción ahí. No te puedes perder todo esto y lo encontrarás aquí en Shure. ¡Gracias! ¡Gracias!